Nos vamos, ahora voy a poner un temita que se llama, a ver déjame ver cuál era, cuál era, dónde está el pinche, pinche tema Mmm, se llama para el bizcochito de bizcochitos, escapémonos Ay papá, ya ves el aire Escapémonos bizcochito Que la gente Ingue su No sé qué hacer, solo pienso en entregarte mi cariño De cada amanecer, ya conoces lo que guardo en silencio Que más atremece, un amor que quiere estallar en mi pecho Cuando te puedo ver Este amor a escondidas me está matando, este amor a escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte y no aguanto el deseo de sentir tu piel Este amor a escondidas me está matando, este amor a escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte y no aguanto el deseo de sentir tu piel Escapémonos 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 Donde solo exista nuestro amor Escapémonos Sin pensar motivos y razón Escapémonos Donde se ama un solo corazón No soporto las ganas de acariciarte y no aguanto el deseo de sentir tu piel No soporto las ganas de acariciarte y no aguanto el deseo de sentir tu piel Y ahora con ustedes El genio Bobby Pérez ¿Cómo se llama Fori? Piano Piano, pinche Fori Ahí está Ahí está el pinche piano del Fori ¿Cómo dice? Para Luis Cochito Y para mi carnalota el Diablito Dígame esa canción, pinche ¡Va, güey! Y ahora con ustedes Está para el Chinocoajo El genio Para Gil García Y para el menor Segura Para Elena Escobedo ¡Ah! ¡Ahí va! Aquí está para mi amigo Ángel Ángel Rodríguez Le alcancé a poner su ropa A su sonora mataz De la sonora santanera Pero mañana se la pongo Ángel Ya le ponemos Flor no perdona El tiempo sí ¡Ahí va! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! Esa canción Dedícasela para el más bravo De Tepito, pinche Fori ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oki doki, Rocío Aguilar! ¡Va, güey! Escapémonos A un mundo solo para los dos Escapémonos Donde solo exista nuestro amor Y escapémonos Sin pensar motivos ni razón Escapémonos Donde seamos un solo corazón ¡Ja, ja, ja, ja! Dando rienda suelta al corazón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga el piano, venga el piano, venga el piano! ¡Vovi Pérez! Dice muchísimas gracias Fori De parte de la familia Romero Aquí en Ecatepe Y también en Tepito Participación y Conflamación musical Cabrón de cabrón Petla Huevo Más a huevo El pinche Gracias al sonido almanera Toda la familia Romero La llena de Ecatepe Más piano, Foris Como dice el piano Ustedes El genio Más pinche piano, Foris Ahí va Parcerito aquí le va Su última cumbia ¿Ok? El último temito para Para usted y para su mami Parcerito de Colombia Los demás ya se chingaron Mañana se las pongo ¿Ok? Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.